Vamos a ver cuál es el contenido de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, parto... Sabéis que la definición oficial de la filosofía es el amor a la sabiduría. Y que Sofía, vaya ironía, como ya veremos, Sofía es sabiduría. Ese nombre que llevan algunas niñas, Sofía. Y Filo, como es amor o atracción a, pues Filo, Sofía, o sea, atracción al conocimiento o amor a la sabiduría o que el ser humano quiere saber y necesita saber. Entonces, primera cuestión. Realmente eso, la filosofía es la necesidad imperiosa que tiene el ser humano de saber y conocer uno para sobrevivir. Saber, saber se puede decir de muchas maneras, pero si nos vamos un poco a la noche de los tiempos, saber qué es. Pues saber, para un ser humano es saber qué tiene enfrente. Eso, así lo dice Amélia Balcárcel a veces de... El ser humano necesita saber qué tiene enfrente. Por tanto, necesita clasificar. Y uno de los primeros filósofos, Aristóteles, es el gran clasificador. El conocimiento humano empieza por clasificar. Y entonces empezar a hacer ontología, a decir, hay muchas formas de ser. No es de la misma manera la materia que las ideas, que los sentimientos, pero todos son. Pues la filosofía empezará a decir, pues esto es la metafísica, la ontología. Estudia las diferentes maneras en que las cosas son. ¿Cómo son los sentimientos? Alguien no se ven, pero sabemos que existen, es decir, que son. Entonces la filosofía es la gran clasificadora. Las pasiones son de una manera las emociones de otro, las ideas de otro. Y la filosofía va a optar, como bien sabéis, por decir, la razón es la que tiene que ayudar al ser humano a ser, para empezar, que no se le coman. Es una especie que tiene entonces que saber lo que tiene enfrente, porque es muy indefensa. Y solo tiene esto, bueno, las manos y la cabeza, y fijaros, para llegar hasta donde hemos llegado, solo a través, no voy a través de nuestra capacidad de trabajar y de nuestra capacidad de pensar. Y ahí vamos a decir que pensar es ordenar el mundo. Y dentro de esa ordenación, el gran clasificador Aristóteles dijo, bueno, ¿cómo empiezo yo a clasificar esto? Bueno, pues voy a decir que hay cosas que no se mueven y voy a decir que son materia, amén. Luego, hay cosas que se mueven, que son, voy a decir que es el mundo animal. Y luego hay cosas que piensan, como yo, que somos animales con conciencia de que lo somos. Y tenemos la definición del ser humano como es una autoconciencia. El ser humano, francamente, lo que es, es un ser humano que sabe qué es. Los animales son inteligentes, tienen emociones, pero no saben qué son. Y sobre todo no saben que van a dejar de ser el día menos pensado. Al ser humano saber qué es, y que probablemente va a dejar de, vamos, probablemente no que con certeza va a dejar de ser algún día, esto no lo ha podido aceptar el ser humano jamás. Tener conciencia de todo, como decía ese luego el de la película de Blade Runner, que parece que ha sustituido el replicante que va a morir, un autómata que habían hecho en una película muy famosa que se llama Blade Runner, que le han hecho para que dure, no sé, 100 años y para misiones especiales, pero él va desarrollando conciencia de qué es él. Y entonces cuando le llega el momento de caducidad, dice, pero ¿cómo voy a desaparecer? Yo que he visto lluvias de estrellas en Urano, yo que he visto planetas... Dice, le pasa lo que a un ser humano, que dice, yo que he visto tantas cosas, yo que... ¿Por qué todo esto tiene que desaparecer? Bueno, pues esto es la filosofía. Bueno, pues de esta clasificación, enseguida los grandes filósofos dijeron, y hay una cosa que son hombres y otra que son mujeres, es esto de clasificar. Y bueno, no vamos a entrar en las razones, pero los hombres prohibieron, vetaron absolutamente a las mujeres el pensar. Pensar qué? Ni clasificar, ni entrar ellas a las grandes clasificaciones, ni de esto es lo material, esto es lo espiritual, ni a pensar las clasificaciones, ni mucho menos a pensar qué era el ser humano, qué era lo valioso para la comunidad humana y cómo nos íbamos a organizar, por tanto. Si algo vetaron los hombres a las mujeres fue hablar del sentido de la vida y poner su aportación en, yo creo que el sentido de la vida humana debe ser este, creo que lo bueno para el ser humano, lo que le conviene, las normas morales deben ir por aquí, jamás. Entonces, como conclusión de esto, la EVAO, o como se llame ahora, que cada año cambia, la selectividad, es una cosa que es un examen, que da el paso, tal vez el examen más fácil y más aprobado del mundo, pero que pone muy nerviosas a los estudiantes y donde se examinan, aunque ahora es optativa, de diez varones como diez soles, de diez varones, diez grandes filósofos que nos han dado, ¿qué? Todos los conceptos con los que pensamos ahora. Cuando yo digo, veo el mundo y digo, no, esto es un efecto, si yo quiero conocer algo, quiero conocer sus causas, conocer las causas de un fenómeno, por ejemplo, la violencia de género, si quiero comprenderlo, tengo que conocer, conocer es conocer las causas, para luego influir sobre ellas y erradicar el fenómeno. O conocer es, qué significado, es comprender, por qué lo, comprender por qué el hombre que va a matar a su esposa, por qué le da un significado positivo a esa acción, porque si no, no lo haría. El ser humano es un dador de sentido. Aquí entro en otro concepto de lo que es la filosofía. El ser humano es un dador de sentido. Como quiera que somos esos animales que tenemos conciencia de que somos, se nos plantea esto, ¿y qué hago con mi vida? El ser humano tiene que tener un proyecto de vida, tiene que dar sentido a su vida. Si estamos aquí por la mañana es porque de alguna manera tiene algún sentido para nosotras habernos levantado y no estar en la cama tan rica mente o haciendo la limpieza típica del sábado y poniendo orden allí. ¿Algo nos ha traído aquí? Pues eso tiene que hacer juego con lo que pensamos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es un ser humano y cuál es el sentido de nuestra vida. Nuestra acción siempre tiene que tener sentido. Ahí es donde los hombres, fijaros, Rousseau, el gran filósofo igualitarista del siglo XVIII, Rousseau, dice, o sea, hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables. Esas son las funciones de las mujeres en todo tiempo y lugar. Y para lo que deben ser educadas las niñas desde la infancia. Claro, Rousseau está explicando con palabras muy claramente uno lo que es un sistema de dominación y por qué existen, para que mi vida sea fácil y agradable. No es nada personal, contra vosotras. Eso es lo que yo quiero, que mi vida sea fácil y agradable. Y para eso necesito que me sirváis. Y además voluntariamente. Una enamorada, otra ya en el burdel, otra de sirvienta, otra que me cuide los hijos si es que los quiero. Necesito un pequeño harén de mujeres dispuestas a hacer que mi vida sea fácil y agradable. Y ya yo daré sentido a mi vida. ¿Cómo? Unos haciendo este edificio en diferentes posiciones. Unos eran trabajadores, otros los que lo diseñaron, otros los que... Pero unos harán catedrales, otros se irán a descubrir América por ahí en un cascarón sin saber nadar, otros dirán, pues yo quiero pintar, otros... Para que ellos tuvieran su proyecto de vida y dar sentido a su vida, necesitaron previamente dar ellos sentido a la nuestra. Por eso no nos han dejado nunca pensar. Porque pensar es decir, ¿quiero yo hacer lo que estoy haciendo? ¿Quién soy? La filosofía a las mujeres nos... Uno, no nos dejó pensar y dos, nos pensó, que es lo grave, y dijo, el sentido de la vida de las mujeres es cuidarnos. Tal cual. Si leéis a Ortega y Gasset, Ortega y Gasset desarrolló una filosofía, nuestro filósofo español que es bueno y bastante bueno, que dice, el ser humano, el sentido de su vida es trascenderse, salir fuera, el ser humano no... Las mujeres son felices entregándose. Donde él ha dicho, ha definido hasta, dice, el loco nos causa tanto estupor porque es una persona que no se pertenece a sí misma. Luego, las mujeres, las mujeres son felices dejando de pertenecerse y encontrando, dice, digámoslo de una vez. El sexo débil, digámoslo sin rubor. Son felices entregándose a un hombre. ¿Para qué? ¿Y para que el hombre dé sentido a su vida? Bueno, esto está en todos los filósofos. Claro, todos son Kant, son Hume, son Horst, es Nietzsche, Nietzsche, al que tanto quiere el alumnado. La mujer es el juguete más peligroso. Dan ganas de, de verdad, de dar un bofetón y el hombre es un guerrero. Digo, la pinta de guerrero, poca, pero bueno. No, no, porque ellos nada se les pone, el hombre es un guerrero y al guerrero le gusta jugar. ¿Con qué? Con el juguete más peligroso. Entonces, no nos han dejado pensar porque si llegamos a pensar diríamos, ¿de dónde ha sacado esto del juguete? Siéntate, el juguete es un juguete. Nos han conceptualizado o como objetos, juguete, o como carne, cuerpos. Esto, Levi Strauss, la mujer es el bien más preciado. Así que vamos a intercambiarlas. Bueno, todo es tremendo, pero de ahí que, entonces, por esta sencilla razón, la filosofía ha sido algo muy vetado a las mujeres. No digo que la pintura no, no digo que la literatura no, no digo, pero, como decía también Ortega y Gasset, es que la pintura o cantar o, a ver, yo creo que en la vida casi todo es trabajo, lamentablemente es cierto, que lo del talento lo podrás tener, pero tienes que trabajar mucho para todo. Pero, en pintura hay personas que son como genios o Mozart, que si componía a los ocho años, en filosofía, este Ortega ya dijo, dijo, en filosofía no hay genios precoces, porque tú para pensar sin descubrir el Mediterráneo, que ya está, tienes que saber lo que pensaron antes todas, todos los que te precedieron. No me digáis por qué es así, porque si no viene alguien y dice, mira, he pensado que el ser humano está como en una caverna y ahí y pasan unas sombras y le dices, lo que tú has pensado es el pinto de la caverna del Platón, que lo pensó él hace veintiséis siglos, pero no te niego la originalidad. Por eso hay que saber filosofía, raramente va a pintarla yo con nadie y decir, mira que ya lo he hecho y no, no, eso es. Entonces, pensamos sobre, igual que en la ciencia, una científica dice, si yo quiero saber más del gen, voy a ver qué se sabe ya. Bueno, por eso es tan importante y por eso no salimos, las mujeres de nuestra inferioridad ontológica, no salimos ni mucha igualdad ni mucha igualdad, no salimos de saber que somos inferiores porque Dios, o sea, Dios sabemos que es un varón y Dios representa la idea del sumo bien y de la suma inteligencia y de la suma moralidad y sabemos que es un hombre, esto ya es un golpe a tu ego como ontológico fuerte. O sea, y ellos, como dice la gran Mary Daly, la teóloga feminista de los años 70, de Dios, si Dios es un hombre, los hombres se creen dioses porque se identifican con él y nosotros ¿qué somos en todo esto? Pues nada, las que estudiamos todo esto, pero nada, excluidas absolutamente, nos definieron como madres y esposas y ellos se daban y decían, pero si yo querría que las mujeres pudieran votar, pero no ves que solo quieren ser madres y esposas, que es su naturaleza que las determina, que es por eso y así ellos encontraron la libertad para hacer todo lo demás porque todas las funciones relacionadas con el mantenimiento y la reproducción de la vida corporal que son muchas y muy continuas y muy necesarias todo lo de los cuidados y tal para nosotras. Entonces yo os diría en filosofía ¿cuál es ahora la aportación del feminismo? Desde que hemos dicho lo de juguetes es una tontería. Nietzsche por tanto tenía un problema mental. Era que no comprendía ni a la mitad de los seres humanos ni las implicaciones de eso para su filosofía. Entonces es que ahora decimos que ha afectado mucho a la comprensión del mundo lo que es un ser humano haber pensado que el ser humano es un varón porque claro no es pero es que cuando entra la otra mitad no es que entre y se le haga hueco es que se altera todo el concepto de donde venimos porque nosotras venimos de una historia de opresión que nos ha negado hasta el propio concepto de ser humanos no nos consideraron ser humanos ¿quiénes? Todos estos bueno, estos no que estas son las feministas entonces yo os diría lo primero muchas mujeres bueno, muchas algunas las mujeres en el siglo XIX comenzaron a pensar el mundo y a decir yo no quiero este sentido para mi vida y eso ya es lo que hace la filosofía la filosofía lo que hace es la pregunta que haces a la realidad y las filósofas lo primero que hacen la actitud filosófica es decir hay algo en lo que me dicen que no lo veo algo así de sencillo no acabo de ver esto que me dicen de que por ejemplo de que ya hay igualdad no acabo de verlo es lo más evidente lo que todo el mundo da por evidente tú se dice o irracionalizarlo o pensarlo o ponerlo entre paréntesis cada filósofo hacer una epogé decir voy a sentarme y a pensar que quiero ver las cosas yo misma a ver sin prepotencias lo que pasa es que estoy hablando de Husser del fenomenólogo del fenomenólogo que dijo dejemos las teorías vamos a ver las cosas mismas pero no es mejor conocerlas él ya conocía todas las teorías cuando dijo esto a los 50 años o sea hay primero como dice Wittgenstein para tirar la escalera primero hay que haber subido por ella para poder decir estos filósofos son unos patriarcales primero tienes que conocerlos no decir como son unos patriarcales no los voy a conocer porque si no nosotros venimos de toda esa historia que tenemos que es la que nos constituye como seres humanos entonces ¿quiénes saben quiénes son las personas que están aquí? pues nadie prácticamente hay un hombre que es el gran filósofo John Stuart Mill porque entonces yo creo que la tarea para Wikipedia Patricia y a parar es uno las mujeres que han pensado e irracionalizado el sistema de dominación patriarcal y han dicho hombre hinchado de soberbia y vanidad ¿quién te has pensado que eres para dejar sin derechos a todas mis hermanas? y quien ha hecho la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana nadie la ha reconocido como filósofa es la gran filósofa Olimpia de Bush Olimpia de Bush que aquí estás ya ni sé cuál es esta exploratriz abajo abajo a la izquierda Olimpia de Bush es abajo a la izquierda con un turbante ¿no? no la del turbante Simón de Beauvoir no, no, no bueno que vamos allá que no sabemos quiénes son por aquí está esa en estas fotos concretas tampoco están algunas en la foto más conocida de ellas pero da igual porque está todo entonces uno hacer a las que no están y deben estar pero dos a los filósofos que defendieron los derechos de las mujeres que no son los derechos lo digo así por abreviar porque no tengo tiempo para decir que lo que defendieron era otra ontología otra metafísica otra ética otra filosofía política es que lo altera todo no es los derechos es cambiar el propio concepto de lo que es un ser humano y de lo que estamos legitimados para hacer con él es cambiar todo pues por ejemplo John Stuart Mill tiene que tener y con Dorset sobre todo al estar en Wikipedia vamos a ver si tienen reflejado lo que es central a su filosofía moral y política que es el que la la desigualdad entre hombres y mujeres es la escuela fundamental de desigualdad entonces les decían ¿cómo queréis lucháis por la democracia y el comunismo? luchad por ello en casa porque hasta que no sean las familias igualitarias que igualdad va a haber fuera es decir esto da una filosofía política y creo que eso hay que incluirlo lo que los filósofos feministas introdujeron en sus filosofías en lo que hace a la mitad de la humanidad que estaba excluida porque eso altera la autoconciencia de la humanidad y luego filósofos como Rousseau y otros tantos que fueron profundamente patriarcales eso tiene que estar reflejado es que casi es más y tan importante como que esté Mary Wollstonecraft y sepan quién es es que sepan que Rousseau escribió lo que llaman el primer tratado de pedagogía moderna el Emilio y que estoy harta de ir a Wikipedia y digo voy a ver el Emilio a ver si ya alguien ha cambiado y te ponen el Emilio que es la educación del ciudadano hay que saber que el Emilio tiene un capitulito que se titula Sofía que es lo de la ironía que os decía antes Sofía sabiduría la identificación más fuerte con el conocimiento y en ese capítulo Rousseau es donde explica que la educación de las niñas tiene que ser absolutamente contraria a la de Emilio claro por eso tiene ese capitulito aparte donde nos damos cuenta que todo el Emilio está dirigido solo a los varones cuando dice Emilio la participación política no es todo si tú el que no participa en las decisiones colectivas como va a participar en las individuales bla 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 y que en Sofía dice a las niñas cuando están de pequeñas concentradas en algo hay que interrumpirlas y no dejarlas terminar para que se vayan acostumbrando a lo que va a ser su vida con Emilio el marimonio quizás por el esto entre otras y es donde dice hacer que nuestra vida sea fácil y agradable esas son las funciones de las niñas en todo tiempo y lugar y para lo que deben ser educadas desde la infancia y eso tiene que figurar en el Emilio de Wikipedia entonces ahora la tarea es muy inmensa porque tú son cosas que tampoco no llegas a saberlas ni a saber decirlas bien hasta que realmente conoces un poco bien el Emilio tampoco es tan tan complicado pero venimos de áreas de conocimiento muy distintas es como si me dices hazme un plano y me dices no es muy complicado digo ya pero es que no voy a poder ni el cilindro vamos quiero decir que hay que tener para todo nosotras somos las que valoramos el conocimiento valoramos las capacidades y sabemos que nada es fácil pero tampoco tan difícil como nos dijeron es solo ponerse y por tanto bueno pues y de este libro lo único por os diría fijaros como empezamos el libro que recoge todas las aportaciones de las teóricas feministas que son filósofas porque han alterado nuestro concepto de lo que es un ser humano y del sentido que queremos dar a nuestra vida y el mundo que queremos hacer a las generaciones que vienen detrás como dice Gerna Lerner por ejemplo la ignorancia de su misma historia de luchas y logros ha sido una de las principales formas de mantener a las mujeres subordinadas o la gran toda la historia de la lucha por la autodeterminación de las mujeres ha sido ocultada una y otra vez vivimos en una ocultación permanente que no es casual sino que es causal hay causas que lo explican y agradezco muchísimo pues la biblioteca esto que hace porque es ponernos en la autoconciencia de la humanidad nada gracias